Buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. No se trata de campañas ni de pre-campañas, se trata de dinero. El dinero que fluyó desde empresas y grupos económicos hacia una agrupación de políticos con montos, formas y procedimientos que aún no están totalmente claros. Ponce y Angelini son dos de los nombres que aparecen tras la entrega de dinero a asesorías y negocios la empresa ad hoc de Giorgio Martelli para allegar pagos a al menos 21 personas que pronto formarían el núcleo duro de la campaña de Michelle Bachelet y se repartirían por altos cargos de gobierno. De ahí salió la plata para todo tipo de gastos, desde pasajes a Nueva York hasta cuentas de teléfono, pasando por videos de campaña y, claro, sueldos camuflados. Hoy viajaremos al centro de esta noticia. ¿Quiénes entregaron la plata y cuáles son sus intereses y vinculaciones? ¿Quiénes recibieron los pagos y qué cargos ocupan hasta hoy muchos de ellos en el gobierno? ¿Quién diseñó el esquema? ¿Quién supo de él? ¿Y cuál es el debate sobre las responsabilidades? Y, finalmente, ¿en qué posición queda la presidenta Bachelet? Tras estas últimas revelaciones, el viaje comienza ahora. Por tres días declaró Giorgio Martelli ante la fiscalía. Se conocieron también entregados por sus abogados la contabilidad de su empresa, asesorías y negocios. Y de los antecedentes que ahí surgieron, aparecen pasajes a Nueva York, cuentas de teléfonos, la entrega de una serie de boletas, como ya conocíamos. A estas alturas, prácticamente nadie duda lo que antes se negaba enfáticamente, la existencia de un equipo de trabajo de pre-campaña, antes de que la presidenta Michelle Bachelet volviera desde Nueva York hasta Santiago. La pre-campaña no es problema, el problema es el financiamiento, de dónde salían esas platas y cómo se hacía la entrega. Los últimos acontecimientos de estos días y sus profundas consecuencias políticas en la nota que abre Viaje al Centro de la Noticia, junto a Macarena Morales. El señor Martelli contestó todo lo que le preguntamos. No voy a referirme al contenido de su respuesta, obviamente, pero yo estoy conforme. Así respondía el fiscal nacional, Zavaz Chawan, líder en la indagatoria PENTA-SQM, ante la declaración de Giorgio Martelli, quien por tres días y en un total de 20 horas respondió todas las preguntas que le formularon los persecutores. El operador político investigado por documentos emitidos a SQM, celuló Sarauco y COPEC por 450 millones de pesos, eventualmente para financiar campañas electorales. Sin embargo, algunas de las boletas emitidas a AIN, empresa de Martelli, son anteriores a ese periodo. Desde ahí la duda de si parte de los fondos obtenidos sirvieron para financiar la llamada pre-campaña de Michel Bachelet, donde colaboraron al menos 21 personas que después asumirían cargos relevantes en el gobierno. Es el caso del ex jefe de campaña de Bachelet y el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, para muchos, la principal víctima de este episodio. Tenemos que hacernos responsables de todo, pero sinceramiento no puede ser a costa de Rodrigo Peñalillo. En medio de este manto de dudas, pocas semanas atrás, los esfuerzos del oficialismo apuntaban a negar la existencia de una pre-campaña presidencial. Descarto completamente la tesis de la pre-campaña, porque además es cosa de informarse. A estas alturas, y ante la evidencia de los hechos, que si hubo o no hubo pre-campaña presidencial, es un asunto que el oficialismo y el círculo cercano a la presidenta Bachelet decidió esclarecer, eso sí, dejando fuera la mandataria. De acuerdo a sus cercanos, Bachelet no sabía que algo ocurría en Chile mientras ella finalizaba su paso por ONU Mujeres. No hubo pre-campaña de la presidenta Michel Bachelet, por lo menos hasta que ella tomó su decisión en ese momento, insisto, se comienzan a desarrollar los trabajos preparatorios de la instalación de la candidatura. Yo fui a Washington, y la presidenta entonces no estaba para nada convencida de ser candidata, incluso más, tenía más bien dudas que certezas al respecto. Desde la oposición cuestionan esa opción, al punto que desde la UDI evalúan solicitar una sesión especial para analizar la eventual pre-campaña de Michel Bachelet. Es muy difícil que alguien que lleve adelante una campaña que es personal, que es la campaña de la presidenta de la República, no sepa ni pregunte cómo se está financiando. Nosotros lo que queremos saber es la verdad. El gobierno cometió muchos errores en reconocer si hubo o no hubo pre-campaña. La trama de la llamada pre-campaña se enreda al conocer que los últimos días de la presidenta en el país del norte fueron grabados, imágenes que posteriormente se utilizaron en la franja electoral. El registro obtenido los primeros días de marzo del 2013, cuando la otrora directora de ONU Mujeres aún no hacía pública su decisión de competir nuevamente por el sillón presidencial. La presidenta Michel Bachelet no pidió ni autorizó ningún esquema recaudatorio de fondos para ninguna campaña. Una reflexión que se inicia a comienzo del 2013 y que se comunica a la opinión pública el 28 de marzo de 2013. El episodio de la pre-campaña complica la moneda, especialmente cuando se hace conocido que desde la empresa de Giorgio Martelli fueron cancelados los viajes de Rodrigo Peña y Lillo a Nueva York y cuando ya se ha hecho pública la lista de 26 personas que emitieron boletas a AIN en el periodo pre y durante la campaña. Ahora bien, entendiendo que existía movimiento previo a que Michel Bachelet aterrizara en Chile, la pregunta es sobre la legitimidad de los recursos que permitían financiar la llamada pre-campaña presidencial. Un equipo trabajando antes de que Michel Bachelet volviera a Chile para asumir formalmente su candidatura presidencial. De eso se trata lo que ocurría en este caso. Hagamos la cronología para entender exactamente de qué estamos hablando con las fechas involucradas. En noviembre del año 2011, Rodrigo Peña y Lillo vuelve a Chile después de haber cursado estudios de Magister en Madrid. En ese momento, por cierto, Michel Bachelet se encontraba en Nueva York como director ejecutiva de ONU Mujeres. Entra a la Fundación Dialoga Peña y Lillo, que era la plataforma del bacheletismo. Desde enero de 2012, Rodrigo Peña y Lillo comienza a recibir dinero de la empresa de Giorgio Martelli Asesorías y Negocios. A cambio de los informes que entregaba, recibió poco más de 14 millones de pesos de la empresa de Martelli por informes sobre temas como la crisis económica internacional, la flexibilidad laboral en la Unión Europea o las políticas ante la crisis en el Reino Unido. Enero de 2012, entonces, Peña y Lillo comienza a recibir plata de parte de Martelli. ¿Qué hace Peña y Lillo en ese tiempo? Por ejemplo, en marzo del año 2012, él coordina la defensa del equipo bacheletista por el caso del 27F, la defensa jurídica y política en ese caso. El 3, entre el 3 y el 8 de julio de 2012, estamos hablando siempre de este periodo, Peña y Lillo viaja de ida y vuelta desde Panamá a Nueva York, donde vivía Bachelet por su trabajo en ONU Mujeres y lo vuelve a hacer entre el 21 y el 25 de noviembre del 2012. En ese caso, pasajes ida y vuelta desde Santiago. El primer viaje cuesta 442 mil pesos, el segundo 1 millón 200 mil pesos. Ambos pasajes son pagados por la empresa de Martelli, que cubre, por lo tanto, también esos gastos en que ocurre Peña y Lillo cuando va a Nueva York, donde estaba en esa época Michelle Bachelet. Hay más viajes también. Entre el 3 y el 21 de marzo, viaja Michelle Zalaquet, experto en redes sociales, y entre el 4 y el 21 de marzo, Claudio Labrín, integrante del equipo creativo y asesor audiovisual de esa campaña. Se realiza el video con que se anunciaría la vuelta de Bachelet y los desembolsos son de 1 millón 203 mil pesos en cada uno de los casos. El 15 de marzo de 2013, Bachelet renuncia a ONU Mujeres, por lo tanto, ya haciendo evidente que volvía a Chile para asumir la candidatura presidencial. A fines de ese mes, Peña y Lillo hace un último viaje a Nueva York para reunirse con Bachelet los preparativos del regreso y conversar al respecto. El pasaje lo paga nuevamente Martelli, 1 millón 203 mil pesos. Y finalmente, el 27 de marzo de 2013, Michelle Bachelet vuelve a Chile y lanza oficialmente su candidatura presidencial. Esa es la cronología de los hechos durante el tiempo en que entonces Giorgio Martelli, a través de la empresa Asesorías y Negocios, da ese financiamiento, da ese dinero. Ahora, la gran pregunta y el cuestionamiento finalmente es ¿de dónde sale toda esa plata? Lo vamos a revisar cuál es la entrada de dinero porque eso finalmente es lo que se cuestiona en este caso. Veamos de dónde viene la plata que entró a Asesorías y Negocios, la empresa de Giorgio Martelli. Fuente primera, principal de financiamiento, Julio Ponce, a través de una de las filiales de SQM, SQM Salar. Esa empresa entrega 246 millones de pesos a la empresa de Giorgio Martelli entre el 11 de enero de 2012 y el 8 de octubre de 2013. También hay dos empresas del grupo Angelini, COPEC y Celulosa Arauco. COPEC entrega 57 millones de pesos y Celulosa Arauco entrega 151 millones de pesos durante este periodo a Asesorías y Negocios SPA. Recordemos que ambas son del grupo Angelini. La semana pasada hablamos del caso de la ley de pesca. Recordarán ustedes que hablábamos de Corpesca y su financiamiento a la diputada Isasi y al senador Orpiz, también una empresa del grupo Angelini en esa ocasión. En total, de estas tres empresas, que son lo que conocemos, aunque no necesariamente el total, entran 454 millones de pesos para Asesorías y Negocios SPA. Un dato adicional que ha aparecido y que entrega el diario El Mostrador, Endesa también habría entregado 50 millones de pesos a Giorgio Martelli. El presidente de Endesa era Jorge Rosenblut. Rosenblut era precisamente el encargado, además de recaudar fondos para el bacheletismo. De hecho, Rosenblut, por ejemplo, se reunió con Patricio Contese para pedir plata a SQM. Vemos que en este caso Rosenblut, por lo tanto, estaba a ambos lados del mesón. Por un lado, en la empresa que entregaba dinero, Endesa, y por el otro lado, recaudando dinero de otras empresas, por ejemplo, de SQM. Esta es la entrada de dineros. ¿Cuál es la salida de dineros? ¿A dónde iba aquello? Lo vamos a ver junto a Macarena Morales. Macarena, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Claro, vamos a ver de inmediato, entonces, ¿qué pasaba con estos dineros? Vamos a hablar de estas personas que también fueron parte importante de la campaña y posteriormente estuvieron en el gobierno de Michel Bachelet. En total, 327 millones de pesos con 194 boletas para 26 personas. Exacto. 21 de ellas trabajaron en la campaña de Bachelet y fueron o son todavía miembros del gobierno. Partamos por revisar quienes estuvieron en el gobierno, pero ya se fueron en medio de los últimos acontecimientos. Vamos de inmediato a ver, bueno, el nombre más emblemático, por supuesto, reconocido el ex jefe de campaña de Michel Bachelet y ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y recibe un total de 16 millones de pesos. Michel Jorrat, director de Impuestos Internos, recibió 14 boletas por poco más de 15 millones de pesos. Aquí en verde vamos a ir sumando, vamos a ir sumando para llegar al total final. Claro, y vamos dando el monto que reciben cada uno de ellos. Seguimos revisando entonces Fidele Miranda, vamos a verlo de inmediato. El ex coordinador de políticas sociales de la subsecretaría de Hacienda fue, ya dejó su cargo, 14 boletas por un total de 42 y fracciones de millones de pesos. Todas estas platas que recibieron antes, mientras estaban entonces en esta pre-campaña, antes de asumir cargos de gobierno. Robinson Pérez, jefe de asesores del ex ministro Peñailillo, también asesor comunicacional importante en la campaña de Bachelet, 18 boletas por 26 millones de pesos. Seguimos revisando, vamos a ver entonces a continuación a Flavio Candia, encargado de la unidad de análisis estratégico del Ministerio del Interior, y recibe una cifra cercana a los 25 millones de pesos, y aquí eleva también nuestro conteo. Héctor Cucumides, asesor del Ministerio del Interior, encargado de coordinación, 15 boletas por más de 20 millones de pesos. Aquí hay una serie de nombres del llamado G90, este grupo liderado por Rodrigo Peñailillo, fundamentalmente de militantes del PPD, jóvenes que se articularon y que fueron parte muy importante de la campaña. Seguimos revisando, el último que hemos seleccionado, Cristian Manríquez, asesor del Ministerio del Interior, encargado de las coordinaciones, de actividades comunicacionales, y a través de una boleta recibió un total de 1.333.000 pesos. Hasta ahí tenemos entonces 146 millones de pesos. Todos ellos ya se fueron en las últimas semanas del gobierno, varios de ellos se fueron juntos con Rodrigo Peñailillo, otros en circunstancias similares. En el momento en que la presidenta decía hacer este cambio de gabinete. Pero vamos a revisar a continuación aquellos que continúan en el gobierno y que también recibieron pagos cuando estaban en esta llamada pre-campaña electoral. Ellos todavía están trabajando en el gobierno. Harold Correa, un hombre muy importante del círculo de confianza de Peñailillo, que luego fue llevado a jefe de gabinete del Ministerio de Educación, ha tenido un rol relevante en la reforma educacional. Él recibió 6 boletas por poco más de 15 millones de pesos. Seguimos revisando. Enrique París, asesor del Ministerio de Hacienda, encargado de Coordinación General y del Área de Modernización del Estado, a través de 10 boletas recibe un total de 12 millones de pesos y fracción. María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, además una de las amigas más cercanas de la presidenta Bachelet, 20 boletas por poco más de 32 millones de pesos. Vamos a ver a continuación a Alicia Galdámez Egeria, ella es agregada de prensa del consulado chileno en Perú, es prima de la presidenta Michelle Bachelet, tiene el apellido Egeria, y recibe por dos boletas un total de 2.660.000 pesos. Gabriel Sepúlveda, hasta hoy jefe de gabinete en el Ministerio de Energía, entregó en total 17 boletas a asesorías y negocios por un total de 27 millones de pesos. Bueno, y alcanza nuestro conteo, pero finalmente son 327 millones de pesos en total. Nosotros hemos hecho una selección de aquellos que estuvieron en el gobierno y aquellos que todavía siguen en el mismo, y el total ahí está, 327.219.654 pesos. Para 26 personas entonces que trabajaron en su mayoría en la campaña de Michelle Bachelet. Pero también hay pagos de asesorías y negocios a empresas, que vamos a revisar ahora. Vamos a verlas a continuación, claro. Hay algunas empresas que seleccionamos desde pagos de asesorías y negocios SPA, vamos a verlas de inmediato, el total son 137 millones de pesos en 27 empresas. Así es, por ejemplo, Feedback, que es una empresa de comunicación estratégica, evidentemente brinda servicios que pueden ser útiles para la planificación de una campaña, más de 28 millones de pesos a esa empresa. Micalvi Limitada es otra de las empresas que recibe también estos pagos. Su fundador, recordemos, uno de los socios de Somae, que es bastante importante, son 22 millones 200 mil pesos los que recibe Micalvi. ¿Por qué es relevante Somae? Porque es la empresa que luego, durante la campaña presidencial de Michelle Bachelet, se hace cargo de una serie de pagos. Por ejemplo, del arriendo de la sede del comando. En Tehualda, todos esos cargos estaban a cargo de Somae. Hay una primera relación aquí, entonces, entre asesorías y negocios, la empresa de Martelli, y Somae, que luego sería a cargo de estos pagos. Seguimos revisando empresas, vamos a empresas reconocidas también, como Entel, el PSS en Sociedad Anónima recibe el pago de 7 millones 900 mil pesos. Importante también la compañía telefónica. ¿Por qué? Básicamente porque, por ejemplo, había cuentas de celular. Ya está acreditado que la cuenta de celular de Rodrigo Peña y Lillo, en esta época, la pagaba asesorías y negocios, gastos, digamos, de la campaña. También gastos de la campaña, lo decíamos, los viajes. Claro. Bueno, los viajes se hacían a través de Turismo Cocha, que recibía, por lo tanto, casi 5 millones de pesos, porque, claro, era el gasto que se hacía en los viajes de Peña y Lillo y de otras personas a Nueva York. Claro, ya lo decías tú, entonces, Turismo Cocha, a través de esta agencia, se compra los pasajes para ir a Nueva York, que recibe esa cantidad de plata, y hay una última empresa también, que es Banco de Chile. Con 201 mil pesos. Esos son los gastos, entonces, totales que hacía asesorías y negocios. Claramente, esto funcionaba como una empresa que, por un lado, y por eso hablamos de la Caja Negra, que es el nombre de nuestro programa, por un lado, recaudaba plata de esta manera irregular por medio de una serie de empresas, de las cuales conocemos algunas, no necesariamente todas, y luego ese dinero, entonces, lo destinaba a través de esta triangulación a las personas que estaban trabajando, que formaban parte de este preequipo de campaña de Michelle Bachelet. Esa era la operatividad y esas son las cifras, entonces, que hemos entregado. La indagatoria es por el uso de estas boletas emitidas por estas personas, y conocido el caso también del ministro del Interior, también. Macarena Morales, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta, estaremos con una entrevista para tener más antecedentes sobre este tema. Estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia para conversar con alguien que sabe mucho de campañas, en la práctica y también en el análisis, el sociólogo Axel Calliz, quien nos acompaña esta noche. Axel, gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenas noches, Daniel. En campañas desde hace mucho rato, desde que partiste como esta feta en el plebiscito, ¿no? Así es. Lleva a los resultados desde algún centro de acopio hasta la puerta afuera del comando. Y luego trabajando en campañas de la concertación desde entonces. Haciendo apoyo, planificación, estudios, bastante estudios. ¿Cómo, en la práctica, en la realidad, cómo comienza una campaña? ¿Cuándo comienza una campaña? Una campaña yo creo que comienza cuando alguien se da cuenta que puede tener una adhesión y esa adhesión la puede transformar en un cargo. Y eso puede ser un mes, 20 años. No hay un punto de origen en este momento. Ahora, una campaña comienza cuando la persona empieza a moverse en términos de acción política en base a generar adhesión. Y también los tiempos son absolutamente elásticos. ¿Y cómo comienza a hacerse ese trabajo? ¿Qué es lo primero que hay que hablar? Mucho antes de que exista propiamente un comando, toda la estructura más formal. ¿Cómo pueden ser las preparaciones cuando estamos hablando de campañas grandes como las presidenciales, por ejemplo? Esencialmente eso va a depender de los capitales políticos y de posicionamiento que tenga cada persona. Lo más escaso en política es más que la adhesión, el nivel de conocimiento, que es como la fase previa a la adhesión. Que a alguien lo conozcan es muy difícil, sobre todo en las áreas metropolitanas de Santiago. Esto es como muy importante. La mayoría del país vive otra elección a la que nosotros vivimos en Santiago. En la mayor parte de Chile, estoy hablando de 310 comunas, las personas se conocen. Han escuchado hablar del candidato antes que él se le ocurra ser candidato. Las relaciones son cara a cara. Entonces, cuando la gente piensa en campaña en los medios de comunicación, o en los estudios, los académicos, piensan en Santiago y piensan en las comunas donde viven. El resto del país no tiene esa experiencia. ¿En elecciones, por ejemplo, como las municipales, que son más... Para todas. Es decir, todas las personas nacen en alguna comuna y hacen una carrera y establecen sus, llamémosle, capitales electorales, esencialmente desde el mundo social o el mundo de la empresa o de las pymes, llamémosle a nivel regional. Pero todos parten de algún tejido social y van creciendo esto en términos políticos. El capital político es importante. ¿Qué tan importante para la preparación es el capital económico, los recursos con que se cuentan? El capital económico tiene que ver con la cuna. Es decir, por eso es que hay personas que nacen viendo a otros políticos en su casa. Estos que dicen que tienen el abuelo y el tatarabuelo. Para ellos es una continuidad y para otros es una sorpresa el tema del capital económico que tienen que empezar a pensar justo cuando toman la decisión de ser candidato. Entonces, no hay un parámetro que uno pueda decir son todos iguales. Todos nacen y un poco está la distribución del ingreso que hay en Chile tiene que ver con la distribución del acceso a la política también. ¿Y qué se hace en el momento en que hay que empezar a buscar recursos para una campaña? Hay que empezar a buscar financiamiento para una campaña. Yo diría que lo más interesante es que buscar recursos no es solamente dinero. Yo diría que todavía en Chile es un país chico donde vota 7 millones, 8 millones es un país de un electorado pequeño. Entonces, hay que pensar no como en Estados Unidos ni en Europa sino que hay que pensar hacia adentro. Y eso esencialmente pasa por conectarse con el tejido social de donde uno está expandiendo o desplegando la campaña. Eso es fundamental. Por lo tanto, los capitales no son solamente económicos son esencialmente capitales sociales comunicacionales y de relaciones. Es decir, esto lo voy a poner en una figura gráfica, una línea de colectivos puede rendir mucho más que muchos millones de pesos. Ok, pero para hacer una campaña a nivel nacional sí se necesita mucha plata, ¿no? Eso es para a nivel nacional, absolutamente. ¿Se puede hacer campaña efectivamente con los montos que establece la ley formalmente como montos legales? Va a depender esencialmente del nivel de conocimiento que tenga ese candidato y el acceso a los medios de comunicación que tenga ese candidato. Es decir, el dinero no sirve si es solo dinero. Sirve si hay personas disponibles a hablar por ti en todas partes y en todos los rincones y en todas las casas de Chile. Ahora, lo que vemos en general en las campañas es un enorme despliegue publicitario. Sabemos que cuesta mucho poner una gigantografía y cuando vemos un periodo de campaña vemos que las ciudades están tapizadas de gigantografías. Eso es mucha plata. Eso es Santiago, Concepción y Valparaíso. El resto hay gigantografías pero mucho menos porque en general las personas en el resto de Chile, en el otro Chile, las decisiones políticas ya se conversan de otra forma. Lo que tú expresas tiene que ver con instalar el nombre esencialmente como asociación de adhesión política. Es decir, acá en Chile no hemos acostumbrado a que conocimiento una vez que yo te conozco adhiero por ti y no necesariamente así. Entonces acá estamos de una u otra forma hipertrofiados donde el conocimiento pasó a ser más importante que el contenido y lo que expresa la persona. ¿Qué tan irreal es la ley electoral en términos de los plazos que establece y además los montos tope que establece para el financiamiento de campaña? Yo creo que la ley electoral es fruto de comenzar a legislar sobre algo. Fue un primer paso y ese paso ya fue superado por la realidad y por la tecnología virtual, por las redes sociales, por la opinión y por el propio desarrollo de los medios. pero lo que tenemos que comenzar a pensar es cómo volvemos a la política del cara a cara y de los contenidos. Es decir, más que me conozcan a mí que conozcan mi pensamiento. Y eso es una labor que de una u otra forma la ley electoral tiene que hacerse cargo. En el trabajo de un candidato, ¿qué tanto tiempo pasa el candidato preocupado de conseguir plata, de recaudar, de obtener fondos y de ver cómo esa plata se gasta? ¿Qué tan importante es para un candidato en general el tema de los recursos económicos para su campaña? Va a depender de la exención del territorio y la cantidad de electores y del nivel de conocimiento que él tenga. Si él es una persona conocida va a gastar mucho menos tiempo planificando su campaña y su explico que consiguiendo recursos. Si es una persona que es desconocida va a invertir casi todo el tiempo buscando dinero y recursos y medios y soportes de medios para darse a conocer entonces uno no puede hablar de una regla general hay distintas diferenciaciones dependiendo del tamaño cantidad de electores y el tipo de elección. Y en los casos en que hay que hacer un esfuerzo mayor ¿ese candidato tiene que pasarse al teléfono yendo a visitar empresas yendo a visitar empresarios? Va a depender de la ambición que tenga y de los contactos La ambición es ganar siempre Claro pero si quiere ser presidente de Chile y la verdad es que no lo conoce nadie puede pasar 20 años buscando apoyo y a lo mejor lo consigue pero no va a haber una compensación entre las propuestas y la cantidad de apoyo que tenga. En general ¿es mucho más fácil conseguir dinero conseguir recursos para una campaña cuando un candidato va a ganador cuando un candidato es favorito? Yo creo que sí Sí, o sea eso es razonable y tiene que ver con lo que se entiende por ganador aquella persona que va a ganar la próxima elección pero no todos los candidatos participan en una elección para ganar a la primera hay algunos candidatos que participan en una elección para poner el nombre es decir cuando yo te decía el nivel de conocimiento importante voy a una primaria voy a una elección pierdo pero dejo instalado mi nombre para la que viene o para la otra entonces ocupo el sistema electoral como un trampolín para posicionar el nombre Pero para el que está poniendo plata me imagino que ese candidato no es tan atractivo el que no va a ganar ahora o el que está corriendo una carrera más bien pensando en el largo plazo Depende del largo plazo que tenga la persona que va a poner dinero con respecto al candidato un candidato que quiere normalmente muchos financiistas ponen a uno y a dos y al mismo tiempo o sea juegan como en la ruleta le ponen ahí entre medio cuatro números o sea apostan al paño completo ¿Eso es generalizado? No lo sé pero tiene que ver yo creo con algunas lógicas me imagino de algunas algunas personas que quieren estar bien con todos los sectores y que son personas que me imagino que apuestan a largo plazo también En los grandes grupos económicos entiendo uno que tiene intereses muy diversificados ¿no? Lo ignoro pero me imagino que debe ser pertinente para ellos pensar en esa lógica Y en esta lógica de poner las fichas en distintas partes o poner también las fichas en distintos candidatos ¿cumple algún rol la ideología o sencillamente es una apuesta pragmática al que va a ganar? Yo creo que hay un implícito y que tiene su correlato y perdona que lo lleva a algo tan básico como una comuna tiene que ver con una forma de relacionarse esto siempre va a depender en última instancia y en primera en primera y última del candidato es decir un candidato aconsejal que acepta que una línea de colectivos o un almacén le preste un espacio para colocar una gigantografía o que un grupo de personas le diga nosotros vamos a hacer campaña por ti sin decirte por qué él tiene que entender que ahí va a haber una deuda un crédito que se va a generar y eso también es extrapolable a las grandes ligas llamémoslo es decir si alguien pone una suma grande hay que ser muy naif sería muy ingenuo de pensar que es responsabilidad social empresarial y no un tema que tenga que ver con intereses propios de una empresa ¿es una inversión? yo diría que es podría en algunos casos para algunos empresarios es una inversión y para otros podría ser como dicen los americanos dar dinero como FIDEI el tema de entregar y apoyar ciertas causas que tienen que ver con su identificación política más íntima habiendo trabajado en las campañas de la concertación hace largo rato ¿te sorprendió algo de lo que sale a la luz pública ahora en términos de lo que se ha llamado la pre-campaña o de un grupo de trabajo previo llamémoslo así ¿hay algo sorprendente ¿hay algo raro o está dentro de la normalidad de lo que se hacía? no, yo no conozco lo que se hizo en la última campaña me imagino que lo que hubo fue un grado de profesionalización mayor a las anteriores yo diría que desde los años 90 yo diría tanto la concertación y los bloques políticos contaban con personas que trabajaban a honore esencialmente voluntarios que después de su hora de trabajo o durante las horas de almuerzo eso es muy típico las campañas se trabaja desde las 7 hacia tarde porque son personas que tienen su trabajo eso me sorprendió yo diría como la esta cosa que hubiera profesionales de la política a tiempo completo con tanta antelación que en el fondo recibían una especie de sueldo de parte de asesoría y negocios aparentemente así era eso yo no lo conocía no lo vi nunca antes ¿no era común que con tanto tiempo de antelación se armaran equipos que estuvieran trabajando exclusivamente en esto? las personas de los partidos políticos siempre están trabajando en ganar la próxima elección es una constante es decir en este minuto hay personas en cada partido pensando ya en la presidencial del 2017 ¿y ese trabajo cómo se financia? no, no tiene financiamiento son labores naturales en la política los partidos es decir cada vez que un diputado alcalde o dirigentes políticos van a una comuna generan relaciones con el mundo social ellos están pensando que en algún minuto esas personas van a ser de una u otra forma los soportes territoriales y políticos de la propuesta que le va a hacer al territorio donde quiere llegar cuando la presidenta Bachelet decía que ella se imaginaba que los fondos iban a salir del PS y del PPD como los partidos que la apoyaban antes de la primaria ¿tiene sentido pensar eso? ¿tiene lógica pensarlo? absolutamente porque siempre ha sido así los partidos siempre se han puesto con o por lo menos se han puesto con los recursos para las campañas ¿y los partidos de dónde sacan ese financiamiento? me imagino que de las cotizaciones de sus militantes eso es en teoría que casi ningún militante cotiza claro pero yo creo que hay partidos que tienen un patrimonio que le alcanza para más que una campaña presidencial ¿para pagar una campaña presidencial completa un partido? no, no creo que va a pagarla entera pero si va a partir para hacer despegar un candidato el Partido Socialista tiene mucho patrimonio tiene buenas inversiones así es dicen que tienen muy buenas inversiones y que sacan algunas ganancias de eso Axel Calliz muchas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia gracias a ti Daniel vamos a ir a una pausa ya volvemos en el último bloque de nuestro programa de hoy Viaje al Centro de la Noticia Los recuerdos que tengo de chica es mi papá siempre abocado al fútbol fue muy sacrificado en ese sentido dejó todo con una mochilita y se fue a Perú no sé si se imaginó que iba a llegar hasta donde llegó pero que lo logró lo logró si Chile se encuentra con Argentina va a ser difícil pero mi viejo es mi viejo o sea el amor por mi papá supera el amor por cualquier bandera así que vamos con Chile esta será la Copa América de los padres e hijos vive toda la copa en Santander.cl Santander el banco oficial de la Copa América haz como yo y compra tu hotel en Despegar.com aprovecha las miles de opciones que Despegar.com tiene para ti solo hasta el 7 de junio aprovecha descuento de hoteles en todos los destinos además pagan 12 cuotas sin interés compra tu hotel en Punta Cana desde 86 dólares solo en Despegar.com compra tu hotel a Orlando desde 22 dólares solo en Despegar.com no te pierdas el especial hoteles de Despegar.com apúrate y compra en Despegar.com Despegar.com viajar es posible las cosas importantes de la vida empiezan con un quiero quiero estar sobre las nubes quiero disfrutar el silencio quiero proyectarme quiero crecer quiero imaginar sin límites quiero ir más allá quiero invitarte en Grupo Security no creemos en la suerte creemos en el esfuerzo creemos en ti que tú quiero termina con un puedo Grupo Security quieres puedes Génesis 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Solo que sí es indicarlo a la persona y Peña Elillo prácticamente como que actuará en la clandestinidad casi como una asociación ilícita creo que terminó enredando mucho más allá las cosas creo que pueden tener una explicación perfectamente razonable y lo que lamentablemente puede pasar es que la justicia finalmente devele una verdad y esta no sean coherentes con aquellas que dijo la moneda. Yo creo que definitivamente comparto con Gabriel es inexplicable esa última en la opinión de la Presidenta Bachelet. Es inexplicable porque todo el mundo la vio haciendo pre-campaña, la agenda de, al menos de abril de ese año, fue pública, los eventos eran públicos y por lo tanto es evidente que no está diciendo la verdad o se confundió o le vino amnesia, hizo pre-campaña. Ella se refería tal vez antes de que ella llegara a Chile, uno puede entender que a lo mejor pensó que le estaban preguntando un poco por eso, ¿no? Es posible que se haya referido a eso, pero el punto de fondo es que no es gratis decir que ella no hizo pre-campaña y que ella no autorizó ninguna recolección de fondos, porque lo que es un hecho es que los fondos se recolectaron. Por tanto, todo Chile entonces le va a preguntar a ella, bueno, ¿y qué hicieron con esa plata? La ahorraron, la usaron en viaje, en vacaciones, obviamente que son enlocubraciones que la gente inmediatamente se va a hacer una vez que ella diga que no autorizó esos gastos. Esos fondos se recolectaron, sabemos algunas de las empresas que aportaron, sabemos que hay aportes de SQM Salar, sabemos que hay aportes de empresas del grupo Angelini. ¿Se debería transparentar todo en términos de cuánto dinero se recolectó, en qué se gastó, etcétera? Para decir dos cosas, primero, lamentablemente acá hay un vacío de carácter legal, porque hoy día yo puedo recolectar dineros para el CERVEL a partir de mi inscripción, que son 90 días antes, y ahí está cómo financio la radio, cómo financio la vía pública, los letreros, los carteles, pero yo creo que tenemos que, con transparencia, decir que una candidatura parte antes, un candidato presidencial requiere un mínimo de asesores, requiere un comunicador. Mira, Marco Enrique Ominami lleva 8 años en campaña, Piñera lo hizo también mucho tiempo antes de acceder a la primera magistratura, y aquí yo digo que se debieran sincerar las cosas, porque el mismo escrutinio que existe respecto de los 90 días es válido para la etapa previa. Saber quién te financia es muy importante a la hora de gobernar, no necesariamente desde el punto de vista delictivo, porque aquí se le da un tono de gravedad que todo es lo que pasa en la fiscalía, sino que para el ejercicio mismo del poder. Cuando la presidenta Bachelet asume en cargo Sebastián Piñera, es bueno saber obviamente quiénes concurrieron a esa campaña. Hoy día estamos haciendo un ejercicio, a mi juicio positivo, por sacar derechamente a las empresas del financiamiento, que sea una campaña pública con un pilar de financiamiento estatal y una campaña de ciudadanos. Vale decir, los ciudadanos de a pie puedan efectivamente concurrir al financiamiento de esos candidatos porque los interpreta, porque son sus convicciones y porque quieren efectivamente verlo ocupando ese cargo. Creo que tenemos que pasar a ese estándar. La presidenta Bachelet habló esta semana en Radio Cooperativa. Escuchemos algunas de sus frases más destacadas en esa entrevista. Nunca ni instruí, ni fui informada, ni autoricé ningún mecanismo de financiamiento para una precandidatura. Ni a Rodrigo Peñalillo ni a ninguno de los que fue, le pregunté quién le había pagado los pasajes. Yo ni siquiera sabía que venía desde Giorgio Martelli, mucho menos habría sabido qué empresa podría haber colaborado con ellos. ¿Y quién financiaba? Yo pensaba que era el PS y el PPD, voy a ser franca. Nunca instruí y nunca conocí, dice la presidenta Bachelet, este esquema de recaudación y tampoco sabía de dónde venía esa plata. ¿Son buenas, son correctas las declaraciones? Yo creo que no, insisto. ¿Quién es uno para juzgarla y calificarla como que está falseando la verdad? Pero quiero insistir en un punto, aunque parezca majadero. Cuando el presidente Endesa llama por teléfono a Guajandina, a Zuckimich, le dice oiga, necesito que mande 100 millones de pesos para la campaña de Michel Bachelet, lo estaba haciendo a título personal, nadie le había pedido, Michel Bachelet no sabía. Yo creo francamente que eso no lo cree nadie. ¿Un candidato sabe necesariamente quién está recaudando la plata, a quién le están pidiendo plata? Probablemente a quién no, pero sí quién lo hace. O sea, yo probablemente cuando le he pedido a alguien, oiga, usted encárguese de tocar todas las puertas que pueda, perfecto. Puedo no saber a quién le toca puertas, pero lo que sí sé es quién toca la puerta por mí. Porque si no lo hago sería completamente irresponsable que un tipo que no me conoce o que yo no le he pedido, ande pidiendo plata a nombre mío. Eso es completamente, es casi delictual. A ver, yo creo que obviamente un candidato presidencial, la escala va cambiando a medida que la envergadura de la campaña es distinta, no tiene con rigor enciclopédico el conocimiento preciso de cada uno de sus donantes. Sí sabe que forma un comité de financiamiento, otro comité de vía pública, de contenido, y yo creo que lo que hay que distinguir acá es que yo le creo a la presidenta en términos que no sabe el origen de los fondos, sino tal vez hasta ahora, pero sí efectivamente conocer si es que había empoderado a Rodrigo Peñalillo en ese rol. Ella sí admite y sincera, para ser también honesto, que hubo pre-campaña y lo dice respecto al rol de los partidos políticos. En consecuencia, creo que esta rompecabezas se va armando de a poco y hoy día saber si Rodrigo Peñalillo actuó absolutamente, mandatado por la presidenta Bachelet o derechamente actuó por cuenta propia. ¿En qué condiciones queda la evolución del liderazgo de la presidenta Michelle Bachelet cuando la línea de defensa es decir, yo no sabía lo que estaba ocurriendo acá? En mi opinión por el suelo. Por el suelo porque, primero porque tiene un problema de creibilidad y lo han dicho todas las últimas encuestas, no le cree nadie esa versión, pero por otra cosa más grave, que yo encuentro que la forma como se han comportado con Peñalillo es de una deslealtad gigantesca. Porque sepa o no sepa, Rodrigo Peñalillo le financió, si fuese cierta la versión de ella, de la presidenta Bachelet, le consiguió millones y millones de pesos. Estamos hablando de casi un millón de dólares, que es lo que se comenta que habría recaudado esta empresa. Y que la presidenta nunca supo nada y que hoy día toda la responsabilidad mágicamente es del ministro Peñalillo. Mire, francamente yo no sé qué paciencia tiene el ministro Peñalillo, el exministro Peñalillo, pero él se debe sentir completamente defraudado de la actitud, por ejemplo, de la presidenta Bachelet. A ver, yo creo que lo que espera la ciudadanía es que uno diga la verdad, más que la decoración o si la verdad es sexy o al final del día es impopular, depende como se presente. Yo creo que la presidenta obviamente cuando llega desconocía el origen, como digo, de cada uno de los recursos. Sí, yo creo que ella sabía, al igual que cualquier chileno, que había campaña. Y yo creo que ella tal vez lo que corresponde hacer hoy día es que asuma no la verdad en términos personales, sino que la verdad institucional de quien asume obviamente las consecuencias de una campaña con la densidad que tiene una campaña presidencial. A mí me ha pasado, tal vez a Nicolás, uno a veces termina respondiendo por los brigadistas, aunque uno ni sepa lo que hicieron ese día de madrugada, pero obviamente la persona de Peña y Lillo era una persona eje de la campaña presidencial, de todo el periodo previo, del periodo de contenidos, del periodo también de levantamiento de recursos. Y creo que eso es lo que de alguna manera falta. Al decir, yo hice el diseño, la persona de Rodrigo fue parte importante de aquello y eso la verdad es que a la gente no le debería causar arma. Para entenderlo, ¿la presidenta tendría que hacer un gesto explícito de asumir la responsabilidad política de lo que ha ocurrido en la campaña? A ver, yo creo que del punto de vista de la responsabilidad política era su campaña. Otra cosa es la responsabilidad que se diga en tribunales, en las cuales ya son las responsabilidades personales, el grado de participación que uno tiene en un hecho directo. Si ella pidió plata a una persona, si conocía el mecanismo, por supuesto que tal vez no lo conocía y se pueda declarar ignorante porque, digo, un candidato presidencial tiene muchas responsabilidades, pero lo que es el manejo general de una campaña en quien delega responsabilidades, por supuesto que uno como candidato que lo ha sido tiene que sincerar obviamente su rol y también respaldar a quienes estuvieron con ella. ¿Se debe asumir una responsabilidad política de la presidenta? Yo creo que sí. Yo creo que hago la distinción que hacía Gabriel, la comparto. Una puede ser la responsabilidad personal de su conocimiento del detalle de los hechos, pero evidentemente que hay una responsabilidad política de su campaña que hasta ahora no la ha asumido y que yo creo que es conveniente que la asuma. Les quiero preguntar a ustedes ahora como candidatos que han ido a varias campañas, que han tenido que hacer todo este trabajo y con la mayor sinceridad posible, ya que estamos sincerando las cosas. ¿De verdad cuánto se gasta en una campaña por encima del tope que está legalmente establecido? ¿Cuántos son los reales costos que tiene hacer una campaña competitiva? Lo que pasa es que nosotros tenemos sinceramiento total. Tenemos una ventaja como diputados elegidos que vamos a la reelección que no tienen el resto de ciudadanos y que es invaluable en términos económicos incluso. Un candidato puede empezar a gastar plata legal de la campaña 90 días antes y nosotros podemos empezar un año antes. Tenemos una sede que pone el Congreso en nuestro distrito, claro, oficina parlamentaria, porque termina siendo sede. Tenemos una serie de beneficios, acceso a los medios de comunicación. Eso en plata es mucho y es una ventaja gigantesca que tenemos los diputados que ya estamos elegidos y que vamos a la reelección. Y que yo siempre he dicho que he creído, incluso en contra de todos nosotros, que deberíamos regularlo porque es realmente abusivo. O sea, para alguien que viene llegando a un distrito, competir en un diputado en un ejercicio es partir 100 metros detrás por lo menos. Y yo creo que ahí hay un monto de plata no menor que se gasta antes de la campaña, que no se puede considerar gasto de campaña porque lo paga el Congreso en términos de dieta o de gastos operacionales, pero que genere una desigualdad gigantesca. Bueno, yo concuerdo con Nicolás y yo recuerdo mis dos experiencias. Primero, cuando no era parlamentario partí prácticamente en febrero de ese año trabajando con dedicación exclusiva. Obviamente uno tiene que tener ingresos y tiene que levantar recursos. Cuando uno compite contra un parlamentario en ejercicio no tiene ni que le financie la benzina, ni las sedes, ni asesores, ni profesional. Hablábamos hasta antes acá en el SED que incluso hasta la difusión que uno tenía como parlamentario antes se podía rendir con cuenta a la Cámara y por eso quienes hoy día quieren negar la existencia de la pre-campaña o quieren prohibirla, me parece que al final del día termina siendo un premio a los incumbentes porque permitir al desafiante que no haga pre-campaña, que no muestre, por ejemplo, su nombre, sus acciones y limitar los últimos 90 días, me parece que al final va a terminar manteniendo el estatus quo, que los mismos finalmente se terminen religiendo y como digo, prefiero que se regulen las pre-campañas que un candidato tenga un equipo mínimo que pueda recolectar fondos de carácter ciudadano con las nuevas campañas, pero no esta hipocresía que estamos viendo al día de hoy. Se necesita plata. ¿Qué tan difícil es conseguir la plata? ¿Hay que tocar muchas puertas o en general los empresarios, los grupos económicos están bastante dispuestos a financiar candidatos parlamentarios o candidatos que tengan buenas opciones de ganar? En mi opinión es lejos la parte más desagradable, más latera, más indigna de la pega que uno hace. Buscar el financiamiento de las campañas es lo peor. Es lo peor porque, primero porque llamar para pedir financiamiento, tú te expones a que no solo que te digan que no, que te insulten o que te digan sí, por supuesto, y una serie de comentarios que no ayudan en nada, tú después nunca sabes si el tipo te va a cumplir y te va a dar plata o no, por lo tanto no puedes contar eso. ¿Por qué? ¿Qué quieres que te diga? Porque a veces el mismo hecho de que esta cosa no se haga con total transparencia te genera un cuadro que es poco grato. Llamar por teléfono a alguien y le digo, padre, mira voy a ser candidato por aquí y tú puedes tener una muy buena razón, mira yo quiero reconquistar para la centro derecha un distrito que ha estado doblado, lo que me ha pasado a mí, en ocho años y el tipo te puede decir, sí, porque, y la razón por la cual él te financia no es para nada, la razón por la cual tú quieres salir elegido. Entonces, todas esas cosas en mi juicio son las menos gratas que hay y que mientras menos existan, mejor. ¿La razón por la que te financia es hacer una inversión finalmente? Claro, porque por ejemplo te pueden decir, oiga, sí, por supuesto, a mí me interesa apoyar a buenos candidatos por tal zona porque yo tengo unos proyectos aquí que van a ayudar mucho a la región. Digo, padre, no me digas que estás ayudando a la región, tú querías ayudarte a ti mismo. Entonces, al final uno se expone a un diálogo, primero, que es reservado, que uno dice, oye, compadre, yo le debería haber dicho esto, o sea, hay que ir más en esas condiciones, no me di ni un peso, compadre. Entonces, yo creo que es poco honesto que sea así, poco digno a rato y quiero que no colabore en nada. Mientras más transparente sea mejor. Mira lo que te voy a decir, lo más impopular que hay. Yo no tengo tanto rollo que las empresas financien, si quieren, en algún partido político, en una campaña. El rollo lo tengo es que lo hagan de forma reservada. Porque si una empresa está dispuesta a decir, mire, yo financio al diputado Silver o al diputado Monkier en esta campaña y está dispuesto a decirlo, se acabó cualquier problema de tráfico, influencia o transparencia. El problema, el drama de toda esta discusión que estamos haciendo ahora es que vamos a irnos todos a acostar felices el día que aprobemos la ley de nuevo financiamiento electoral. Felices porque las empresas no pueden financiar. Pero bueno, y aquellas que financien por debajo de la mesa, ¿cómo las vamos a controlar? Gabriel, ¿es poco digno pedir plata? A ver, quiero decir que a mí me gusta ser candidato. Obviamente lo que a uno le apasiona es la política, pero si es la parte más desagradable a cualquiera es tener que levantar recursos, es tener esa reunión con la gente de tu campaña y te diga, este es el presupuesto de la campaña. Esto es lo que vale y al día siguiente uno suda para decir, ¿cómo llego a esa cifra? Parte deuda, yo creo que el CERVEL hemos trabajado bastante en aquello, pero tenemos que acabar con este baile de las máscaras. Parte de pasar el platillo a los empresarios. Exactamente, o delegar en terceros, cosa que se presta para malos entendidos que finalmente uno termina aceptando plata sin saber finalmente de quién lo recibe o sabiendo después, lo cual de alguna manera termina traicionando incluso lo que uno piensa. Gabriel Silver, Nicolás Monquer, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Muchas gracias, Daniel. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Despedimos esta edición. Acompáñennos la próxima semana en otro Viaje al Centro de la Noticia. Que tengan muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!